Hola que tal amigos de Hogar TV, nuevamente bienvenidos a este espacio de instrucción mecánica, hoy con un tema muy importante para el cuidado y mantenimiento óptimo de nuestro automóvil, hago referencia al aceite, tanto a la importancia de este elemento como al cambio que debe ser frecuente, para eso estamos con Jonathan Serrano quien nos va a explicar un poco más a fondo como funciona este elemento en nuestro automóvil y que beneficios tiene. Jonathan como estas gracias por estar con nosotros. Hola Alejandra en nuestro vehículo tenemos dos tipos de aceite, uno que es para la caja automática la dirección hidráulica que trae unas especificaciones especiales, el aceite comúnmente es rojo en muchos de los vehículos y hay el otro aceite que es el aceite para el motor, tenemos estos tipos de aceite, es muy recomendable cuando el carro es nuevo, el fabricante tiene unas especificaciones especiales, aplicarle de ese mismo aceite, después de un cierto kilometraje cambia la referencia del aceite y hay que aplicarle después otro tipo de aceite. Jonathan, ese tipo de aceite o esa modificación en cuanto al kilometraje solo aplica con esta categoría o también con el aceite de la caja hidróbrica? No, el aceite de la transmisión eso es dependiendo del fabricante a cuanto al kilometraje hay que cambiarlo, lo mismo el de la dirección hidráulica, eso lo manejan por kilometrajes, eso no tiene una vida útil pues aparte de lo que diga el fabricante. ¿Cuánto es el tiempo que debo tener en cuenta como propietaria o como tenedora de un vehículo para cambiar el aceite? Pues hay diferentes tipos de aceite, para los carros nuevos hay aceites que venden de 10 mil kilómetros o aceites de 5 mil kilómetros, pues la recomendación no es ninguna la verdad pues aplicarle un buen aceite, que el aceite sea confiable, que sea en un sitio confiable para hacerle su cambio de aceite, desde que sea un buen aceite el motor le va a funcionar muy bien. Jonathan una consulta, cualquier persona en casa que nos pueda estar viendo puede hacer el cambio de aceite en casa? Pues de poder hacer el cambio si se puede hacer, no es recomendable ya que necesitamos una serie de herramientas y el aceite es una parte del carro que es muy contaminante, entonces no se puede verter o no se puede deshacer de cualquier forma, el aceite usado lleva un tratamiento y un tratamiento especial para poderlo volver a reciclar. Entonces tengamos en cuenta ese tip ambiental que nos hace responsables y amigables con el planeta. Además de esta recomendación, ¿hay algunas piezas, partes o elementos que se cambien en el vehículo además del aceite para hacer este proceso completo? Sí, cada vez que se cambia el aceite hay que cambiarle también los filtros de aceite para el buen funcionamiento de tu vehículo. Acá tengo unos ejemplos, unos ejemplos es este que es un filtro de aceite, esto es ecológico, es un filtro de aceite de papel o este que también es un filtro de aceite que es normal que es con carcasa, la carcasa es metálica. También hay que cambiarle, acá tenemos el otro que es el filtro del aire, esto hay que cambiarlo para que el fluido del aire sea mucho mejor. ¿Qué ocurre si no se cambian esos elementos? Pues el filtro del aire tiende a ensuciarse mucho, tiende a llenarse de tierra, polvo, todo lo que lleva al ambiente. Entonces al taparse esto el rendimiento del carro disminuye, el consumo más de combustible y se ensucia todo por dentro, las partes internas empiezan a consumir mucho mugre. ¿Cuál es el procedimiento o si es posible ver aquí en la parte del motor dónde se le hace el cambio? Por debajo lleva un tapón por el cual se deja drenar todo el aceite usado como tal. Los filtros de aceite si los llevan en diferentes partes del motor dependiendo pues el tipo de vehículo que estemos hablando y para volver a completarle el nivel del aceite se debe llenar por medio de esta tapa que se encuentra en este sitio. Jonathan, además de que los filtros y las instalaciones de cada uno de estos elementos varía de acuerdo al carro, ¿también hay aceites especiales para carros en gasolina normal, en diésel, los que son mecánicos o los que son...? Los carros a gasolina cuando son nuevos tienen unas especificaciones como ya te lo había dicho antes. Es mejor aplicarles el aceite que lleva el fabricante específico, es mejor aplicarles ese aceite. Después de un cierto kilometraje, más o menos unos 50 mil kilómetros, hay que cambiarle el aceite, ya que no funciona igual, empieza a consumirse el aceite porque el tipo de aceite que trabaja desde nuevo es muy diferente después de haber ya andado el carro sin cierto kilometraje. Para quienes tengan en cuenta o tengan la duda en casa, ¿cuánto tiempo se demora el cambio? Pues hay dos tipos de aceite, unos que son para 10 mil kilómetros, otros que son para 5 mil kilómetros. O por tiempos es recomendable cada dos años hacer el cambio de aceite si no se ha completado el kilometraje. El aceite para carros a gasolina es diferente al aceite diésel, es totalmente diferente. Hay que tener en cuenta eso, muy en cuenta porque no funcionan igual. El carro diésel funciona totalmente diferente, el carro a gasolina. En sesiones anteriores estamos verificando que hay un fluido que se le debe medir al momento de arrancar, que es este, con la varilla. Si por ejemplo el nivel de ese aceite está muy inferior, ¿yo puedo conseguir un aceite en cualquier estación de gasolina y llenar el tanque? Completarle el nivel desde que sea la misma especificación de aceite. Si es W20, W50 se cambia por ese, o se llena o se completa por ese mismo, con esa misma especificación, o si es W30 o si es aceite diésel, desde que sea de la misma especificación del aceite. Esa referencia que nos das es por un elemento del aceite, o sea, es una diferenciación interna, más no algo que tengamos... Si eso lo lleva, eso tiene unas partículas internas en el aceite, que es la que genera que el aceite sea diferente. De acuerdo, pues muchas gracias a Jonathan por esta explicación en cuanto a la importancia de este elemento en nuestro vehículo y tengan muy presentes los tiempos que ustedes tienen en sus vehículos para poder hacer el mantenimiento preventivo y así evitar dolores en la cabeza y dolores en el bolsillo. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Siempre aquí estaremos esperándolos para que vengan a hacerle su cambio de aceite y su mantenimiento a su vehículo. Agradecemos que estén ahí con nosotros y recuerden que nos pueden encontrar a través de las redes sociales en el canal de YouTube. Allí nos pueden buscar como Hogar TV. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias!